¡Hola gente! ¿Cómo andamos? Estaba el otro día en mi casa apreciando una de las mayores obras del séptimo arte jamás hechas, hasta que me acordé de cómo fue que iniciaron las películas live action de Transformers, con nada más y nada menos que Transformers del 2007, y de cómo sus figuras, si bien muchas de ellas estaban bastante avanzadas para su tiempo, otras estaban... nefastas. A lo que se me vino a la mente, estudió series, y de cómo esta línea tiene el propósito de actualizar a personajes de películas anteriores. Por lo que me pregunté, ¿cómo habrán sido hechas las figuras del cast del 2007? En un inicio, el eslogan de este video era, ¡Pudo ser mejor! Pero luego, de la investigación que he realizado, me di cuenta de que la percepción que tenía de estas figuras estaba... alterada. Y me llevé la sorpresa de que la mayoría de los Autobots están muy bien hechos. ¡Ojo! ¡La mayoría! En este video, en el cual por cierto no estoy solo, ya que tenemos como colaborador principal a mi compa Altair Clasecore, quien me ayudó en la realización de este video. Por favor, preséntate Altair. ¿Cómo me les fue, ah? Bueno, mi querida gente bonita, es un placer estar aquí en el canal de Toto, y poder ayudarlo con este nuevo video de las figuras de Transformers de 2007. Y bueno, yo creo que sin más parloteo, empecemos con la acción. El día de hoy, les traemos un análisis. Ajem, ajem. Se sube y conciso sobre cada una de estas figuras. Antes de empezar, quiero aclarar que esta es la parte 1, en la que veremos a los Autobots. La parte 2, la cual será de los Decepticons, será subida en el canal de Altair, por lo que si les interesa ver ese video futuro, pueden ir a suscribirse a su canal para ser los primeros en verlo cuando se estrene. Y por último, un saludo especial a El Quiroz. Un saludo a Papu. Dicho esto, agárrense porque aquí vamos. No, yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Decídense quién de ustedes es Buzz. Yo. Bumblebee 01 y 27 Clases Deluxe. Estudio Series es conocida por dos memes, Mochila Series y Bumblebee Series. Y este video es la representación de ese último, ya que veremos tres figuras de Bumblebee. Empecemos hablando de estas dos. Mr. Toto, ¿por qué estás hablando de dos figuras al mismo tiempo? Porque en esencia, son la misma figura. Estas figuras no son nuevas. Son extensos remoldeados del Bumblebee Deluxe de The Last Knight. Empecemos por el 01, el cual en cuanto a acabados de pintura, detalle y esculpido, cumple bastante bien. Trae de accesorio su cañón, el cual para colocarlo hay que literalmente arrancarle el brazo a Bumblebee. La mochila de la figura se compacta muy bien y el modo vehículo es muy bonito. Representa perfectamente a un Camaro del 77. Y es aquí, ah, donde termina todo lo bueno. Y ahora me toca hablar de lo malo. Esta figura de Bumblebee tiene una transformación medio compleja que no se logra disfrutar del todo porque la zona del techo del modo vehículo está hecha de plástico translúcido y está colocado de una manera muy pobre al grado de que en algunas versiones de esta figura, como en la mía, cada vez que quieras transformarlo, esta pieza tiende a caerse. No en todas las versiones pasa, pero puede llegar a pasar. En algunas copias, las uniones y los ball joints son muy flojas, arruinando la posibilidad de la figura y aunque el modo vehículo del Camaro es muy bueno, en acabados de pintura no se parece nada al de la película. Y para rematar, al ser un extenso remoldeado del Bumblebee de Last Night, en algunas versiones, el problema de los pies flojos sigue persistiendo. Es aquí cuando muchos fans estaríamos decepcionados por completo y resignándonos a tener esta versión que si bien es un molde bastante bueno, es el equivalente a jugar a la ruleta rusa, ya que sí o sí, tarde que temprano, alguno de estos problemas se va a presentar. ¡Joder! Pero fue en ese momento en el que Dios bajó de los cielos nos vio a los ojos, tuvo misericordia de nosotros y nos entregó al Bumblebee 27. Sí, ya sé lo que están pensando muchos, es lo mismo pero con pintura oxidada, pero esta figura es igual que el eslogan de los Transformers y es que este Bumblebee es más de lo que puedes ver, ya que trae varias mejoras. Mejora 1. La zona del techo ahora está unida por un pin de metal, lo cual hace que ahora sea mucho más firme y que te asegura que nunca se va a caer. Mejora 2. Los ballgings y uniones de la figura son ahora más duros, por lo que ahora la posibilidad ha mejorado un 100%. Mejora 3. La pintura del modo robot, más concretamente en las zonas grises, es ahora más brillante, haciendo que este resalte aún más. Y por último, la mayor mejora de todas. Mejora 4. La pintura del modo vehículo ahora sí es igual al de la película. ¿El Bumblebee 01? Parece que lo compraste recién nuevo de la agencia de autos. ¿Pero el Bumblebee 27? ¡Oh, amigo! Ahora sí parece que lo compraste en la tienda de autos usados de... Bobby Bolivia, como la nación, pero sin las ruinas. Los únicos defectos del 27 son que su cañón viene completamente pintado de color plateado, que hace que se parezca muchísimo a Mega Man, y que las puertas del modo vehículo tienen un tono diferente de amarillo. ¿Si me preguntan por cuál figura recomendarles a ustedes? Bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. Váyanla por el Bumblebee número 27. Este dejó literalmente muerto al Bumblebee número 1. ¡Señor! ¡Hasbro sacará otro Bumblebee del Camaro del 77 en Estudios Series! Pero yo ya tengo una figura de Bumblebee. No necesito otra. ¡Pero señor! ¡Esta tiene mejor pintura! ¡Penche Hasbro! ¡Fanáticos! ¡Nos volvieron a joder! Estudios Series 49 Bumblebee Clase Deluxe Agregando el hecho de que esta figura es una gran mejora a comparación con el 01, se podría decir que a los de Hasbro les gustó bastante el molde, debido a que lo han usado varias veces, tanto para el Bumblebee Dark of the Moon como el de 2007 y el de Revenge of the Fallen. Y la verdad, no los culpo. Este molde tiene cosas excelentes, agregando el hecho de que tiene la licencia de Chevrolet, es como una especie de masterpiece chiquito. El modo robot y el modo iclo son bastante fieles a los modelos CGI, y es el primer Bumblebee Studio Series con la máscara de batalla. También agregamos el hecho de que tiene acabados de pintura excelentes y también un esculpido genial. Esto se logra ver más que todo con el pecho, que es idéntico al de la película. Si les soy honesto, esta parte del pecho es algo que esta figura hace mucho mejor que el Studio Series 87, el cual, por cierto, yo tengo. Vos tranquilo, humano, que para mí no eres una mala figura ni mucho menos, y para la gente tampoco. No te preocupes. De ahí en más, su accesorio no está nada mal, es el cañón de toda la vida, aunque sí hubiera sido un poco mejor que hubiera tenido más detalle de pintura como el 01, pero no importa. Y sí, por más que tenga una mochila, hay que ser sinceros, esta se comprime mucho mejor que otras. Ahora agreguen el hecho de que tiene una excelente articulación y posabilidad, tiene una escala excelente con los Autobots, y en general, tiene una transformación compleja, pero bastante divertida. Y la única pega que tiene esta figura, la verdad, es el diferente color que tienen las puertas, el cual se nota 10 veces más en el modo vehículo, pero de ahí en más, no tiene nada. En conclusión, creo que es uno de los mejores Bumblebees que nos ha entregado Studio Series, así que la recomiendo. Pues claro que sí, y completamente. Hoy es un gran día para morir. Jazz Clase Deluxe Cuando vi a este muchacho por primera vez, lo único que pensé fue que la versión de 2007 aún era superior, pero luego, empecé a analizarlo, y a pesar de que llegué a la misma conclusión de que este muchacho es inferior a su versión clásica, aún sigue siendo una muy buena actualización. Primero hablemos de las cosas malas, porque son pocas. Lo primero, es que esta figura es la clase de looks más pequeña de todo Studio Series, tiene el tamaño casi de un Scout. Y lo segundo, es que tiene una mochila enorme, pero por lo menos, no es un Lockdown, el cual literalmente es un Shellformer. Ahora hablemos de lo bueno. Quitando la mochila, tiene una gran similitud con el modelo SGI. Tiene un muy buen detalle y esculpido, acompañado de excelentes aplicaciones de pintura y un gran nivel de articulación y posabilidad, cosa que me sorprendió bastante debido a que esta figura es bastante pequeña. El modo vehículo es hermoso, representa la perfección al Pontiac Solstice en el que se convierte, y uno, el cual también es bastante pequeño. Trae de accesorio su pistola escudo, la cual puede colocarse directamente en su brazo o en la mano. Su transformación es bastante divertida, y tiene su grado de complejidad a pesar de ser tan pequeño. Y por último, por más que nos quejemos del tamaño, hace muy buena escala no solo con los Autobots, sino también con Megatron, para que puedas representar tu escena favorita de la película. ¡Se me va a reventar la tripa! Jazz no es una figura perfecta, es decente en cierta forma y una actualización buena del personaje. Solo lo recomiendo si estás formando al cast de los Autobots del 2007 o si no tienes a ningún Jazz en tu colección. Oye, estoy confundido. ¿Es una figura buena o mala? Es una figura y basta. ¡Soy un surgeon! ¡Soy un surgeon! Estudio Serio 04 Ratchet, clase deluxe. A ver, los que habrán visto mi video de la primera wave de Estudio Serio sabrán que yo no le guardaba mucho cariño a esta figura, pero... ya la veo un poco diferente. A ver, empecemos por algo bastante curioso. Comparte ingeniería con el Ratchet de Dark of the Moon, lo cual significa que no es un remoldeado en su totalidad. Tiene muy buena articulación y posabilidad, tiene una buena similitud con el modelo SGI, tiene acabados de pintura decentes, aunque... bastante mejorables, la verdad. Aunque, como ustedes ya deben de saber, los contras de esta figura le pega muy fuerte. el más notorio es la mochila y sí, yo sé que se puede compactar de una forma u otra, pero aún así, no debería de ser así. Y el otro sería el tema de accesorios, que solo trae su sierra y si quieres la ametralladora, pues bueno, mi querido amigo, tendrás que conseguirte el de Dark of the Moon. Yo sé que en mi video de Estudio Serios me quejé bastante de su modo vehículo, pero la verdad, viéndolo bien, es prácticamente perfecto, no le puedo reclamar muchas cosas. Con respecto a si les recomiendo a esta figura, traten mejor de conseguirse el Premium Finish, además de que no tiene un plástico tan, pues, chillón. Estudio Serios 14 Ironhide, clase Voyager. Ok, voy a ser franco, esta figura me enamoró completamente. Acabados de pintura bastante decentes, esculpida y detalle perfectos, una mochila prácticamente inexistente, posabilidad y articulaciones muy buenas y una escala muy buena con los autobots también, al menos en el modo robot. Los accesorios de los cañones pueden combinarse, de hecho, eso es algo bastante, bastante bueno. La transformación es sencilla y bastante divertida, lo cual es raro considerando que viene del diseño más complejo del Vaper según los productores. La figura tiene licencia, de hecho, ahí en el modo vehículo se puede apreciar. El modo vehículo también es hermoso, aunque tiene un gran problema y, en la opinión de Toto y en la mía, es la mejor actualización que el personaje tiene hasta la fecha. Ahora, obviamente, no es una figura perfecta, de hecho, es complicado encontrar una figura que lo sea, por no decir que no existe. El plástico negro no permite que se vea el hermoso esculpido de la figura, aunque bueno, eso es más una pega del diseño original que de la figura como tal. Tiene las uniones de las piernas flojas y sí, de hecho, yo lo he comprobado y aquí viene el mayor problema. El modo vehículo no tiene una escala ni siquiera decente. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que mal, el chile me cagan, pinches morros pendejos, todos son pendejos, menos yo. Es más, ¿por qué no se van a chingar a... A ver, aquí está la GMC en la que se transforma Ironhide y a la derecha está el óptimo, si mal no me equivoco es el 05 o el del pack de aniversario. A ver, obviamente una GMC va a ser más pequeña que un trailer. Ese es el mayor problema que tiene esa figura, la escala en el modo vehículo y con los demás Autobots también se nota. Más que todo con Ratchet. De ahí en más, Ironhide se podría decir que es la cúspide de la perfección en las figuras de Hasbro. Es una figura que sí, tal vez les vaya a costar demasiado conseguirla, pero la recomiendo completamente al igual que Toto. Créanme. Ha sido un honor luchar a su lado. Autobots, avancen. ¡Avancemos! Optimus Prime 32 Clase Voyager. Estamos en presencia de una obra de arte, la mejor representación de Optimus Prime en Studios Series después del 44, por supuesto. Recuerdo la polémica que se armó cuando el Optimus número 5 salió a la venta y el cómo lo comparaban con el Battle Blades, siendo este una figura con 10 años de antigüedad y que así era superior al número 5. Pero luego, Leonardo da Vinci, el mejor inventor en la historia de la humanidad, revivió de entre los muertos, se dirigió a las fábricas de Hasbro y les dijo Observen esto. Y nos trajo esta obra de arte. Esta figura es lo más cercano que tendremos a Optimus Prime en Studios Series. Similitud con el modelo SGI casi perfecto de no ser por esta sección del torso y esta de las piernas. Tiene un nivel de detalle y esculpido excelentes, con acabados de pintura buenos, aunque podían ser mejores. Un gran nivel de articulación y posabilidad que ya tenía el molde anterior y que simplemente aquí se mejora. Una transformación compleja, pero sencilla a la vez y bastante divertida. Y además tiene un modo vehículo bastante bueno, con colores mucho más vivos que el del molde anterior. A pesar de esto que he mencionado, Da Vinci a veces era disperso y dejaba cosas interminar y esta figura solo tiene tres defectos. Número uno, los tubos de escape del tráiler siguen siendo demasiado pequeños. Número dos, solo trae un accesorio, el cual es su pistola, la cual está muy bien hecha, pero me hubiera gustado que también trajera una espada de Energon, ya que esas son las armas que él utiliza en la película. Y número tres, esta sección de las piernas ya no se retrae sobre sí misma, cosa que el molde anterior sí podía hacer. A pesar de estos defectos, que son pequeños la verdad, es una versión muy superior del número cinco. La recomiendo enormemente, si estás buscando una buena versión de Optimus Prime en el estudio series y si la figura del 44 te es muy difícil de conseguir, ya sea por su pésima distribución o por los precios estúpidamente altos que le ponen los revendedores. ¿Quieres algo que haga que esta figura sea casi perfecta? Tiene la capacidad de fusionarse con Jetfire. Otra razón más por la cual, tener bajo cuatro metros de tierra al Optimus número cinco. Y esto último, se los dice alguien quien tiene al Optimus número cinco en su colección. Esto sobre todo me toca muy de cerca, ya que cuando compré a ese Optimus, yo no sabía mucho del coleccionismo como si se de a día de hoy. Por lo que se podrán imaginar cuál fue mi reacción después de haberme comprado el Optimus número cinco y luego ver cómo Hasbro sacaba a la venta solo un mes después al Optimus 32. Antes de finalizar me gustaría hacerte una pregunta querido espectador y es ¿Cuál de los estudios series del 2007 es tu favorito? Si el video te gustó por favor dale a like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Agradecimientos especiales a Altair Classic Core quien me ayudó en la realización de este video. Recuerden suscribirse a su canal ya que será en este donde subiremos la parte dos de Estudios Series del 2007. Por cierto hace poco presté mi voz para el personaje de Grimlock en una película stop motion de Mechanicus Prime e hice una colaboración con el Aje de Desma en su canal. Vayan a ver sus videos los cuales están muy buenos. Yo soy Mr. Totomomoto y aquí estaré yo esperando a que Hasbro saque figuras de los drones de Transformers de Game.